Atención lo último. A continuación veamos una tremenda entrevista al constitucionalista y ex magistrado del Tribunal Constitucional Ernesto Blume, quien dijo que si bien existe una infracción cometida por los miembros de la Junta Nacional de Justicia, esto no amerita una destitución de sus miembros. Además sostuvo que es constitucional el control por parte del Congreso. Bien, escuchemos sus declaraciones que son muy importantes para la opinión pública. ¿Qué es lo que se está cuestionando por parte del Congreso a la Junta Nacional de Justicia? La primera denuncia constitucional hecha por la congresista Patricia Chirinos, que sostiene que la Junta Nacional de Justicia viene incumpliendo el mandato contenido en la Constitución de que la Junta dé cuenta anualmente de su gestión al Congreso de la República. Doctor, ¿por dónde podemos empezar justamente para poder entender este caso? Bueno, yo diría que hay que empezar haciendo una reflexión sobre el Estado Constitucional como una forma de Estado en donde hay una distribución del poder político entre diversos órganos u entes de rango constitucional, pero que entre ellos se da una dinámica no solamente de distribución del poder, sino de compensación e intercontrol del poder. Y lo que está ocurriendo acá es un fenómeno que tiene que ver con la dimensión del intercontrol del poder. Es decir, hay un órgano que es la Junta Nacional de Justicia, que es parte del poder político, que tiene una serie de competencias constitucionales, y hay otro órgano que es el poder legislativo, que tiene entre sus competencias también el control de la propia Junta en cuanto a la responsabilidad de sus funcionarios. Entonces, se ha activado un mecanismo de control por parte del poder legislativo a la Junta, y esto ha provocado una serie de reacciones. Ahora, ya puntualmente sobre el tema, tendríamos que ver cuáles son estas imputaciones, si las mismas tienen fundamento, cuál es la posición de la Junta, cuál es la posición del Congreso, pero lo que estamos presenciando es, y esto lo digo desde la óptica del derecho constitucional, un fenómeno de intercontrol del poder entre órganos de rango constitucional, lo cual es propio y natural en un Estado constitucional. Lo que ocurre es que son mecanismos que no siempre salen a la luz, y entonces provocan reacciones en la opinión pública y en el periodismo, pero es un, digamos, es un fenómeno natural en un Estado constitucional. ¿Cuál de los casos que está llevando o que se está llevando al Congreso de la República podría llamar más la atención? Porque lo que uno ve justamente es, primero, el rango de edad, ¿verdad? Dicen que no tiene la posibilidad ellos de decirle, te vamos a sacar porque ya cumpliste los 75 años y tienes que irte, porque eso sería anticonstitucional. ¿Es así? Bueno, vamos por partes. Dicho lo que acabo de mencionar, vamos al tema de qué es lo que se está cuestionando por parte del Congreso a la Junta Nacional de Justicia. Y hay varios cuestionamientos. Hay una primera denuncia constitucional hecha por la congresista Patricia Chirinos, que sostiene que la Junta Nacional de Justicia viene incumpliendo el mandato contenido en la Constitución de que la Junta dé cuenta anualmente de su gestión al Congreso de la República. Y efectivamente, un análisis de los antecedentes demuestra que la Junta ha cumplido con dar cuenta sobre su gestión en el año 2000, pero no ha dado cuenta ni el 2001, perdón, del 2020, perdón, y no ha dado cuenta ni el 2021 ni 2022. Es decir, hay dos años en que la Junta Nacional de Justicia ha incumplido el mandato contenido en la Constitución y, si mal no recuerdo, es expresamente en el artículo ciento cincuenta y cuatro de la Constitución, en cuyo inciso sexto se dice que son funciones de la Junta seis presentar un informe anual al Congreso de la República. Y esta obligación constitucional se repite también en la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Según la denuncia de la congresista de la investigación efectuada de la información solicitada, inclusive al propio Congreso de la República y a la Mesa de Partes, no aparece constancia de que la Junta ha remitido ese informe. Por lo tanto, en este punto, yo creo que si fuera cierto que el año 2021 y 2022 no cumplió la Junta, estamos frente a un incumplimiento de un mandato constitucional. Ahora, que eso determine una investigación que lleve a la destitución de los siete miembros de la Junta, es un tema que hay que debatir. Desde mi punto de vista, yo creo que, si bien es una infracción, no amerita una destitución en lo particular. Me parece que es un poco exagerada esa pretensión. Pero, de acuerdo a esta denuncia, pues se dice que ha habido incumplimiento y que inclusive se imputa un hecho delictuoso y se invoca el artículo pertinente del Código Penal, que es el 377, que dice el funcionario público que ilegalmente omite, rehuso, retarda algún acto de su cargo, se lo ha reprimido con pena privativa de la libertad, no mayor de dos años y con treinta días a sesenta días multa. Esto dice la legislación penal. Yo interpreto que esto implica dolo, intención maliciosa para que se produzca la infracción. Pero objetivamente sí hay esta situación. Entonces, ese es un punto que ha motivado la denuncia. Y luego es lo que usted dice. Antes, doctor, solamente para poder aclarar, porque el doctor Aldo Vázquez lo que dice es ni la ley orgánica, ni la Junta Nacional de Justicia, ni el reglamento del Congreso establecen cómo es que se presenta ese informe, por lo que no está regulado. Es así. Yo creo que efectivamente la Constitución no establece cómo se presenta la ley de la Junta tampoco y el reglamento. Pero obviamente, si la Constitución dice que se presenta un informe anual, terminado el año, tiene que ser presentado. ¿Cuándo? Digamos, los primeros meses. Podemos admitir la tesis. Bueno, si no está regulado, se tiene que presentar durante el año siguiente. Pero acá tenemos que 2021 no se ha presentado, estamos en 2023. 2022 no se ha presentado, estamos en 2023. Entonces, creo que es evidente que ha habido ahí una falta, por llamarla de alguna naturaleza, respecto a la cual alguien tiene que responder. Señor Boulomé, ¿esa falta realmente es grave para que propice que puedan dejar el cargo? Justo Imelda Tumialán, la presidenta de la Junta Nacional de Justicia, dijo eso, ¿no? Que no hay sustento de una falta grave y que por ello no debería prosperar. Según el constitucionalista Ernesto Blume, el Congreso tiene la facultad de pedir informes sobre el balance anual de la Junta Nacional de Justicia, algo que no han cumplido hasta el momento y también puede investigarlos y sancionar a sus miembros. Y no hay ninguna violación a la autonomía institucional de la Junta Nacional de Justicia. Y más aún cuando hay indicios de que han cometido faltas graves. Yo en lo particular, y es un punto de vista mío, ¿no? Yo creo que no es una falta tan grave como que para meritar una destitución. Pero sí, efectivamente, hay una infracción, eso no se puede negar. Y alguna salida se tiene que dar y algún nivel de sanción se tiene que dar, que puede ser una amonestación, una llamada a atención, etcétera. Pero tampoco es cierto lo que se dice por parte de la Junta, que aquí no ha pasado nada. Pues aquí no se cumplió con un informe que tenía que cumplirse de acuerdo a la Constitución a pesar del tiempo que ha pasado. Claro, pero eso ameritaría antes que una investigación, primero una llamada de atención, ¿no? Entonces yo me pregunto que si este espíritu tan impetuoso de parte del Congreso y de algunos congresistas en querer investigar sumarísimamente a la Junta no da a entender que hay una intención escondida. ¿Se puede entender eso? Bueno, en el terreno especulativo se pueden formular muchas especulaciones. Pero lo cierto es que la congresista está imbuida de la competencia de fiscalizar, es propio del Congreso, normar y fiscalizar. Y una congresista que advierte una omisión, pues está en su derecho de formular una denuncia. Que la denuncia tenga éxito y que la denuncia al final termine con una determinada decisión que implique inclusive la destitución es otro tema. Pero tenemos que ver que en el sistema constitucional, pues si hay competencias en ejercicio, hay que respetarlas más allá de las suspicacias. Entonces yo creo que la congresista, pues está en su derecho de formular la denuncia y que se investigue. Como acaban de escuchar, en los últimos días, diversos sectores pertenecientes a los espectros políticos de la izquierda han protestado en contra de la investigación iniciada por la Comisión de Justicia del Congreso hacia los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Según ellos, esta iniciativa es inconstitucional y viola el principio de separación de poderes sobre los cuales se erige un Estado de Derecho. Recordemos que la Junta Nacional de Justicia es un producto y creación del gobierno de Lagarto Martín Vizcarra. Una Junta que pasó a ser de un ente de control disciplinario de la magistratura a un mecanismo de control político, lo que es inconstitucional y que responde a los intereses de los sectores políticos e ideológicos afines al expresidente Martín Vizcarra, así como también a quienes fueron sus aliados durante su mandato. Sin duda, se ha iniciado una guerra sin cuartel entre la derecha y los caviares por el control de la Junta Nacional de Justicia. Esto está más claro que nunca, unos por tomarla y otros por aferrarse. Bien, finalmente, si te gustó este video, déjame saber tus comentarios y no te olvides de suscribirte a este canal Informa Perú Noticias y dale un me gusta al video.